Bien, finalmente se prohíben las fiestas en casas particulares, porque si eran clandestinas eran clandestinas. Exacto, te voy a hacer una corrección. Nosotros no estamos prohibiendo fiestas clandestinas porque como vos acabas de decir, ya son clandestinas. En el ámbito de la ciudad de Plaza Wincol, la organización de este tipo de eventos está regulada por ordenanza. Simplemente lo que nosotros hacemos acá es establecer un régimen de sanciones para aquellas personas, individuos, personas físicas y personas jurídicas que transgredan esa normativa aplicándoles sanciones que son onerosas, que van de los 2 millones a los 26 millones de pesos. Eso lo confirmaron, lo ratificaron. Eso está confirmado, para eso se consultó también a la jueza de faltas que nos dio su opinión al respecto para no entorpecer su trabajo superponiendo normas con lo que está establecido en el Código de Faltas. Se puso un régimen de penalidades especiales, tanto para organizadores de los eventos, para los que pasen música, para los que se dediquen al expendio de bebidas alcohólicas. Incluso se prevé también la incautación de equipos, la incautación de bebidas y demás. Simplemente es un régimen de sanciones para aquellas fiestas que no cuentan con la habilitación municipal correspondiente. Bueno, en definitiva se le va a caer a todas las partes de la organización de una fiesta de este tipo. Exactamente, exactamente a los promotores, a los que realicen publicidades, a los que vendan entradas, a los que pongan los locales, incluso a los que alquilan locales, no al locador sino a los locatarios de estos locales. Así que bueno, sí, es un régimen sancionatorio bastante amplio. Buscamos erradicar ese tipo de conductas que se han puesto muy de moda y bueno, que tan caro han salido incluso en vidas a las comunidades de Cutralcó y Plaza Huíncul. Vemos con Beneplaz y digo que Cutralcó esté trabajando en un proyecto muy similar al que se acaba de sancionar hoy en Plaza Huíncul. Así que bueno, nosotros de ninguna manera estamos en contra de la realización de este tipo de eventos sino simplemente que se encuadren dentro de la normativa vigente, con las normas de seguridad correspondientes y con las habilitaciones correspondientes. Bueno, ¿las multas estas de 2 a 26 millones es para todos los eslabones de la organización de la fiesta o solamente para el locador? No, no, no. Para el locatario, perdón. Exactamente, todos los eslabones de la organización de la fiesta y tiene un régimen de cierta discreción, por eso se establece desde 2 a 26 millones para que la jueza de faltas en virtud de la gravedad, en virtud de si son reincidentes o no en este tipo de conductas y demás, pueda tener unos parámetros donde moverse. Exactamente, ir grabándolas de acuerdo a su leal saber y entender.